Dios Dios en la sonrisa que encontré Dios allá en el niño que no fue Dios Dios, desde la infancia hasta crecer, Dios, cuándo perdí a los que amé. Dios, cuando lloraba sin saber, siempre sin llamarte te encontré. No sé en qué calle, me dirás, buen día, a tanto tiempo que no estamos juntos. Yo te diré, estoy tan ocupado últimamente, y si te arrimas esta noche a casa, así charlamos y cenamos juntos. Dios, esta noche cenaremos juntos, habrá buen vino y estará en la mesa. Lo más querido de mi vida entera, y algún recuerdo que golpeó a mi puerta. Dios, esta noche cenaremos juntos, no tardes tanto que la vida pura, no tiene tiempo y partirá a la una. Sabes de mí, lo que de ti no supe nunca. Tal vez, no pregunté o todos me engañaban, pero hoy sé que tu nombre me recuerda a un milagro que se ha quedado a oscuras en nuestro corazón. Dios, esta noche cenaremos juntos, no tardes tanto que la vida pura, no tiene tiempo y partirá a la una. Dios, esta noche cenaremos juntos, no tardes tanto que la vida pura, no tiene tiempo y partirá a la una. Dios, no te olvides, la mesa estará puesta con flores, mantel blanco y en la puerta el barullo de los chicos jugando. Dios, Dios espera, no te olvides, esta noche a la una. La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.